Colegas médicos veterinarios de América Latina, de mi tierra y de mi raza. Soy el Dr. Juan Carlos Chica Zapata, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los soplos cardíacos en los gatos. Gatos es un tema que la mayor parte de nosotros los médicos veterinarios no manejamos muy bien, pero hay gente muy interesante, hay gente que sabe mucho de gatos, como el Dr. Paluy en Argentina, el Dr. Mario Bogatti en Argentina, y hay mucha gente que sabe de gatos, que Rick Simpson también es una persona especialista en gatos. Y en base a que ahora el 27, 28 y 29 de marzo en el Movis de Pereira, creo que va a ver los gatos en la clínica diaria, vamos a pasar a hablar de un tema muy interesante en gatos y son los soplos cardíacos. Los soplos cardíacos están causados por un flujo sanguíneo turbulento dentro del corazón o los vasos sanguíneos grandes que salen del corazón. Estos soplos cardíacos se clasifican en seis categorías, podríamos decirlo de esa manera. La categoría uno, o sea, el grado de soplo, es un soplo audible en una determinada área, solo tras una auscultación prolongada con un estetoscopio. Ese es el soplo grado uno. El soplo grado dos es audible inmediatamente, no es tan intenso como los sonidos cardíacos. El soplo grado tres, audible inmediatamente de igual intensidad que los sonidos cardíacos. El soplo grado cuatro es audible inmediatamente, es más intenso que los sonidos cardíacos. Sin ese tril precordial, o sea, una vibración palpable que es evidente sobre el corazón. Tenemos el soplo grado cinco categoría cinco, es fácilmente audible y se asocia a un tril precordial. O sea, audible solo cuando el estetoscopio se mantiene contra la pared toráxica. Está el soplo grado seis, que es fácilmente audible. Con un tril precordial puede auscultarse con un estetoscopio separado de la pared toráxica. Colegas, ustedes dirán que el doctor Chica molesta mucho, pero yo escucho muchos colegas que hablan de que no hablan del estetoscopio, sino del descrestoscopio. No, señores, nosotros somos médicos veterinarios, recuérdenlo muy bien, médicos veterinarios. Y nosotros no tenemos por qué estar a toda hora diciendo de que cuando vamos a auscultar un paciente lo auscultamos con el estetoscopio. Nosotros no descrestamos ni estetoscopiamos a nadie, colegas. El estetoscopio no es para descrestar, es para saberlo manejar. Por eso yo digo, no es óbice de haber encendido la luz del estetoscopio para saber diagnosticar. Hay que aprender a auscultar los ruidos cardíacos, hay que aprender a auscultar los ruidos toráxicos para poder hacer un diagnóstico preciso de lo que tiene el paciente. Continuamos con la charla sobre soplos cardíacos. Y podemos decir que cuando se evalúa un soplo cardíaco en un gato, es importante tener en cuenta si es diastólico o si es histólico. Los soplos diastólicos son muy infrecuentes, colegas, y en general se asocian a una enfermedad cardíaca, los soplos diastólicos. Y esa enfermedad cardíaca es grave o es congénita. Por ejemplo, el soplo que se asocia a una insuficiencia abórtica es diastólico. Mientras que el soplo de la persistencia del conducto arterioso clásica tiene componentes tanto sistólicos como diastólicos. También debe determinarse cuál es el origen del soplo. La mayoría de los soplos, colegas, la mayoría de los soplos felinos tienen un origen paraesternal. Y por lo tanto, el médico veterinario debe incluir esta zona en la exploración. Ojo con eso, colegas. Vamos a hablar de las causas de soplos cardíacos. Vamos a hablar de las causas de soplos cardíacos. Muchos trastornos pueden dar lugar a un soplo cardíaco, como son los siguientes. La cardiopatía congénita, por ejemplo, defectos del secto ventricular. Segundo, miocardiopatías primarias. ¿Qué ejemplos podríamos dar? Miocardiopatías hipertróficas. Sabemos que los gatos presentan mucho hipertrofias ventriculares. Otra causa de soplo cardíaco, miocardiopatías secundarias. La anterior era primaria. Como la miocardiopatía tirotóxica por una tiroides. Sabemos que un hipertiroidismo produce soplos de tipo secundario y la hipertensión arterial. Que sobre esto hablamos en un capítulo en días anteriores, hipertensión arterial en gatos. Y vamos a tocar otro capítulo y voy a ver si puedo hacer un video, colegas, en donde yo le coloque los ruidos y cómo se auscultan los soplos cardíacos. Vamos a ver cómo podemos hacer un video en donde yo les coloque los soplos para que los aprendamos a escuchar. Hay otra causa de soplo cardíaco que son las miocarditis y las endomiocarditis, que son muy infrecuentes. Estamos hablando de gatos, soplos cardíacos en gatos. La otra causa de soplo está la enfermedad infiltrativa, como el linfoma, que es muy infrecuente. El doctor Alberto Montoya, creo que hizo una ponencia o está haciendo una ponencia, que es un colega médico veterinario, especialista en cardiología veterinaria y tiene unas charlas sobre dirofilaria, de las cuales vamos a hablar mucho más adelante. Los soplos sistólicos de bajo grado, o sea los 1 y 2, en gatos, colegas, clínicamente sanos, suelen deberse a enfermedades cardíacas leves, generalmente como la enfermedad miocárdica. Cuando está, dado que actualmente no se dispone de pruebas de que un tratamiento temprano de la enfermedad cardíaca, es decir, previo al inicio de una insuficiencia cardíaca congestiva. De esto hablamos en la charla de ayer, los factores neurohormonales de la insuficiencia cardíaca congestiva, que son tres. La sangre que entra al corazón que se llama precarga, el inotropismo que tiene que ver con la contractibilidad cardíaca y la poscarga que es la que tiene que ver con la eyección de la sangre a todo el sistema sanguíneo. Y así hay una oposición, y cuál es la oposición, la presión arterial. Entonces, volviendo nuevamente al tema, para que recordemos nuevamente. Este previo inicio de una insuficiencia cardíaca congestiva resulta ventajoso en este tipo de casos. La decisión de investigar la causa de un soplo en un gato clínicamente sano es muy problemática. Se recomienda realizar esta investigación si el animal es muy joven y se sospecha de enfermedad congénita. Ojo, por ejemplo, detectada la primera vez que les llevan a la consulta. Los médicos veterinarios, la mayor parte de nosotros, no hacemos un examen semiológico completo. Y debemos de hacer un electrocardiograma, debemos de hacer una ecocardiografía. Para detectar problemas congénitos o adquiridos en los gatos, problemas de tipo cardíaco. Esto es por si el gato es un gato de raza y se le va a cruzar. Si va a ser sometido a anestesia. O si necesita grandes volúmenes de fluidoterapia, colegas. En otros casos, o si el soplo es un soplo dinámico. Es decir, que aparece a frecuencias cardíacas altas, como la taquicardia. Inducida por el estrés. Frecuencias cardíacas mayores a 180 latidos por minuto. Pero se resuelve cuando la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces a veces se escuchan algunos soplos cuando las frecuencias cardíacas se elevan. Pero cuando la frecuencia cardíaca disminuye y se baja el estrés, usted lo controla. A veces ya no es audible. Los gatos manejan frecuencias cardíacas de por sí altas. ¿Cuáles son los signos clínicos de que el gato tiene un soplo cardíaco? Si el gato es sintomático, los signos pueden consistir en cualquiera de los siguientes. Entonces, ojo, disnea, o sea, hay dificultad respiratoria. Tanto inspiratoria como expiratoria. ¿Sí? Disnea. Cuando la dificultad es inspiratoria, es porque esa lesión en las vías respiratorias está en la parte anterior del árbol respiratorio. Pero cuando la dificultad es respiratoria, es porque hay una lección en las vías posteriores, o sea, en bronquios y pulmones. Entonces uno de los signos de soplos cardíacos es la disnea. El otro es letargo. Ese animal se mantiene decaído, somnoliento, no quiere comer, falta de apetito, anorexia, vómitos, huemesis. Asitis, son gatos que hacen, llenan las cavidades de líquido. Entonces hay esos anasarcas generalizados, o esas asitis, o hidropecidas que llamamos nosotros, por los soplos cardíacos. Los edemas. El síndrome de pebote. Cuando usted toca un tejido y lo hunde con el dedo, digamos, a nivel de músculo, y se queda el hueco ahí, que se llama la fobia, o el síndrome de pebote. Muchas veces puede ser característico de que ese gato tiene un soplo cardíaco. La caquexia. El síncope. Ese gato que está caminando por ahí tranquilo y de un momento a otro, pum, cae. Ojo con eso. Parálisis y paredes de extremidades. Puede ser un soplo cardíaco. Porque esos soplos como hacen turbulencia sobre el ventrículo. Y en el corazón comienza esa sangre haciendo una turbulencia, puede generar trombos o émbolos, y esos trombos o émbolos, y destruir arterias y vasos muy pequeños, y obstaculizar la llegada de la sangre o la perfusión hacia esos tejidos. Ojo con pacientes. Ojo con pacientes que hacen cojeras de un momento a otro y no hay signos de trauma. Ese paciente puede estar, hay muchos pacientes que nosotros hemos encontrado con tromboarteritis ciliaca y trombosis y émbolos de extremidades y comienzan con las cojeras. Ojo con eso. No confundir con aquellos pacientes obesos que están tratados con lobastatina. Ojo con la lobastatina, que la lobastatina produce miopatías o dolores en las articulaciones y dolores musculares. Por eso a mí no me gustan las estatinas para mandarle a pacientes con hiperlipidemias. No me gusta. Me gusta más manejar a torvastatina o sinvastatina en la noche, a la dosis. Otro signo de soplos cardíacos, los colapsos. Lo que hablábamos ahora, el paciente que se va de un momento a otro al piso. Los síndromes vasovagales, en donde el paciente de un momento a otro comienza a marearse, como ese periodo prodrómico, y comienza a marearse y se va al suelo y cae. Y tan pronto recupera la presión ortostática, el paciente inmediatamente recupera. Entonces, ojo con eso, colegas. Y recuerden, somos médicos veterinarios. Soy el doctor Juan Carlos Chica, médico veterinario. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Un saludo para los colegas allá de la tierra austral, para todos los colegas latinoamericanos, centroamericanos, los colegas que hablan nuestra lengua española. Un saludo para todos. Recuerde, colega, hay que dignificar la profesión. La presentación personal es muy importante, colegas, para que a usted la gente lo respete. Y la presentación de sus consultorios, que su consultorio parezca un consultorio, un lugar donde uno llega y se ejerce la medicina. Que usted parezca médico, colega. No pretenda que lo busquen porque es barato, porque fía. O porque le da tinto con empanadas a las personas que llegan al consultorio. No pretende, colega, que lo busquen por eso. Haga respetar su profesión. Que somos médicos, somos médicos veterinarios. Somos hijos, verdaderos hijos, de los albeitar o albeitaríes, que eran los profesionales que curaban allá por la península ibérica. Otro signo, colegas, de soplo es la tos. Ojo con esa tos. Sobre todo esa tos nocturna. Y un paciente enflaqueciéndose con problemas cardíacos y la sed. Entonces, todos estos, todos estos, todos estos signos, junto con la cianosis, nos hacen sospechar a nosotros que ese paciente o ese felino es cardíaco. ¿Y qué debemos de hacer? Hacer un electrocardiograma. Y hacemos un ecocardiograma. Y lo podemos someter a electrofisiología quienes manejen la electrofisiología. A ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Y una muy buena auscultación. Recuerden, nosotros no usamos descrestoscopio. Usamos estetoscopio o fonendoscopio. No estoy de acuerdo con los colegas que hablan de que, doctor chica, ya colocó el descrestoscopio. No, hagámonos respetar que somos médicos. No estoy de acuerdo con el médico que habla. Doctor, es que este paciente tiene una hinchazón. No, hay un edema o una inflamación. Un saludo para el doctor Jair Celi Sariza de Medicina Veterinaria Práctica. Recuerden, estudien un video diario en YouTube. Un video diario en Facebook. Estudien un video diario o un tema diario. Ustedes lo pueden hacer colegas. Menos redes sociales. Menos redes sociales. Eso no enseña nada. Y más estudio, más preparación para que le brindemos ética, idoneidad, capacidad académica a las personas que creen en nosotros y nos traen nuestras mascotas. ¿Cómo determinamos la importancia de un soplo? El grado de un soplo cardíaco no necesariamente se correlaciona con la gravedad del problema cardíaco. Asimismo, la ausencia del soplo no descarta una enfermedad cardíaca. Y importante, ojo, el hecho de que un paciente no tenga soplos cardíacos, no indica que no tenga enfermedades concomitantes o enfermedades adyacentes de corazón. Y que haya una patología cardíaca. De hecho, colegas, se ha observado que un 30, un 43% de los gatos que llegan a la consulta con tromboembolias aórticas, con tromboarteritis ciliacas y en otras partes, no presentan ninguna anomalía cardíaca auscultable. La mayoría de estos gatos presentan signos agudos en las extremidades como primer índice de cardiopatía. Por eso les decía ahora, ojo con los gatos, ojo con esos perros, estamos hablando de felinos. Ojo con esos gatos que llegan de un momento a otro con cojeras de miembros posteriores o cojeras de miembros anteriores. Puede ser una tromboembolia producida por ese soplo. Porque ese soplo, uno hace una ecografía de corazón. Y uno ve que esa sangre del corazón está turbulenta ya. O sea, esa sangre no está pasando de la aurícula al ventrículo. Mientras pasa, esa sangre se mantiene en ese corazón haciendo esto, como un molino, girando. Y eso hace que se generen trombos, se generen coágulos, y esos coágulos se van a ir a partes terminales y van a obstruir los émbolos, arterias muy pequeñas o vasos muy pequeños. Y los trombos van a obstruir vasos grandes. Y al obstaculizarse la perfusión sanguínea o la llegada de sangre a los tejidos, entonces ese paciente puede hacer cojeras o no sentir ese miembro. Ojo con eso. Lo ideal en los gatos que presentan signos clínicos atribuibles a una cardiopatía, lo ideal es realizar una ecocardiografía para descartar causas cardíacas. Colegas, cuando se osculta un soplo, debe determinarse su importancia. Entre un 15.5 y un 44% de los gatos, aparentemente, sanos, tienen soplos a la auscultación. Ojo con eso. Tienen soplos a la auscultación. Ojo con eso. O bien en reposo o bien tras provocarlos. Es decir, aumentando la frecuencia cardíaca del animal. Usted puede oscultar soplos aumentando la frecuencia cardíaca. Pero la mayor parte de los gatos hacen frecuencias cardíacas elevadas. Es normal que un gato esté haciendo 180, 200 y es normal. Un perro no. Un perro tiene que ser entre 80 y 120. Y de ahí para arriba está haciendo una taquicardia. Por eso debemos de tomar un electro en los gatos. Tenemos varios electros en los gatos. Fue difícil de conseguir electrocardiografía en gatos, en literatura. Pero nosotros tenemos varios electros tomados en los gatos. Colegas, cuando se evalúan gatos aparentemente sanos con soplos, un 22 o un 28% presentan miocardiopatías o cardiopatías congénitas. Y se hace una obstrucción dinámica del tracto de salida. O sea, turbulencia en el interior del tracto de salida ventricular derecho o izquierdo. Habitualmente esta turbulencia asociada a una zona localizada de hipertrofia en el septo interventricular basal. En algunos de los demás casos. Por eso los gatos presentan muchas hipertrofias cardíacas. A diferencia del perro bóxer que haces cardiomeopatías dilatadas. Recuerdo que les decía yo ayer a ustedes que un bóxer, un bóxer con cardiopatías muere en ejercicio en el parque de la cuadra. Y un pastor alemán con una cardiomeopatía fallece en reposo en la sala de la casa. Entonces, pongámosle cuidado a esto. Yo le decía yo a alguien que las cardiopatías son las causas de muerte número uno en humanos como en animales. Y no le ponemos cuidado a la parte de cardiología. En estudios realizados, colegas, siempre ha habido una pequeña proporción de gatos con soplos cardíacos en los que no se ha podido determinar ninguna causa adyacente mediante co-cardiografía. Con una incidencia tan alta de soplos en los gatos aparentemente sanos. Es una incidencia tan alta en gatos con soplos en gatos aparentemente sanos que la relevancia de un soplo de grado bajo puede ser difícil de determinar. La auscultación puede revelar, colegas, un sonido de galope S3 o S4 audible. En una arritmia, además del soplo. Ambos trastornos suelen asociarse a una cardiopatía considerable. Aunque existen causas no cardíacas y se recomienda investigar estos casos. Vamos a hablar sobre el enfoque del diagnóstico en los soplos en felinos. En gatos con signos clínicos asociados a cardiopatías, sonidos de galope, arritmias, siempre es recomendable realizar pruebas. Debe llevarse a cabo una evaluación completa cuando el gato está estable. Es decir, cuando se ha derenado el derrame pleural o se han administrado diuréticos. En los gatos con soplo de grado bajo deben tenerse en cuenta las circunstancias del animal. Y deben debatirse las opciones con el propietario. Cualquier gato reproductor que presente un soplo deberá examinarse. Será necesaria una ecocardiografía para evaluar el tamaño de las cámaras. Que no haya una hipertrofia de las cámaras. El grosor de la pared, de cada una de las cámaras también, en especial de los ventrículos. Y las velocidades del flujo de sangre. Pero el médico veterinario, colegas, también deberá comprobar posibles causas secundarias. Como la hipertensión, el hipertiroidismo, una infección. O una arritmia. Y también puede ser útil realizar pruebas del propétido natriurético cerebral. Colegas, si ustedes encuentran un paciente que tenga signos respiratorios. Y los péctidos natriuréticos o péctidos atriales natriuréticos. Están alterados, ese paciente es cardíaco. Y lo decía en una charla anterior. Díganle al propietario. Que le tome la frecuencia respiratoria al gato cuando está durmiendo. Si pasa de 30, ese paciente es cardíaco. Entonces hay que llevarlo al médico veterinario para que lo ausculte. Y él así en la consulta. Auscultará de pronto que tiene un soplo y hará las pruebas pertinentes. Hay que hacer pruebas de troponinas. Hay que hacer pruebas de sidrogenasa láctica. De creatinina secada. Hay que hacer pruebas para determinar los marcadores cardíacos. En enfermedad y miocardiopatías en gatos. Y lo hay que hacer también para perros y para la especie que manejemos. En mi caso que he sido médico veterinario de zoológico. Y he sido médico veterinario de un circo chileno y de un circo mexicano. En mi caso a los animales silvestres. También hay que hacerles marcadores bioquímicos para determinar diversos tipos de enfermedades o patologías. Hay que acercarse, colegas, al paciente cardiópota. Hay que acercarse al paciente renal. Hay que acercarse al paciente hepático. Ese paciente que va a hacer una fascia más adelante. Hay que acercarse. Que está haciendo un score para una diabetes. Para una insuficiencia renal aguda o crónica. A ese paciente hay que ayudarle. No hay que esperar, colegas, a que el paciente no llegue al consultorio vuelto una nada. Porque la gente es muy buena para que usted le haga de todo y saque jeringas, agujas. Para que usted saque frascos, inyecte, para que coloque líquido. La gente es muy buena. Doctor, hágale de todo que no hay problema. Pero a la hora de pagar, nadie le quiere pagar a usted. Nadie le quiere pagar. Entonces ojo con eso. Para la mayor parte de los niños de mascotas. Las mascotas son los hijos mientras no se enferman. Y cuando se enferman se convierten en el animal. Y no le quieren pagar, colega. Acérquese al paciente con la enfermedad. Para que usted le ayude antes de que la enfermedad haga sus estragos. Entonces ahí estábamos hablando de los propéctidos natriuréticos cerebrales. Y de las troponinas. De las pruebas que uno puede hacer en gatos con signos clínicos. Que sugieran hipertrofias ventriculares y cardiomepatías y enfermedades cardíacas. Cuando no pueda realizarse una ecocardiografía. Valores altos pueden ser compatibles. Valores altos pueden ser compatibles con cardiopatías. Ojo. Sobre todo arritmias o insuficiencias cardíacas congestivas. De esto hablamos en chat. Ayer hablé sobre insuficiencia cardíaca congestiva. Y hace días hablé sobre las arritmias. Y les dije que los antiarrímicos son los grandes engañadores. Y los grandes mentirosos del corazón. ¿Cómo engaña un pimo vendana al corazón si será un antiarrímico? ¿Cómo lo engaña? Por su efecto lucitrópico. Él relaja el corazón en diástole. Y el corazón descansa. Y al descansar se oxigena. Es antiarrímico. No. Pero ejerce efectos antiarrímicos. Y les decía. Les decía que los diuréticos. Los diuréticos. ¿Cómo? ¿Cómo ayudan los diuréticos? ¿Cómo ayudan los diuréticos? ¿Cómo engañan el corazón los diuréticos? La furosemía, la espironolactona, las tiacidas, diversos tipos de diuréticos. ¿Cómo ayudan al corazón? Bajan la presión arterial. Y engañan al corazón. Y el corazón baja la arritmia o la desaparece. ¿Cómo engañan los priles? El alapril, cactopril, isinopril, ramipril, venacepril. ¿Cómo engañan esos priles al corazón? Oxigenándolo. Porque lo que hacen es una vasohilatación. Entonces remodelan silueta cardíaca. Y se lleva más sangre. Y más perfusión a las paredes cardíacas. Y se ha discutido si los animales sufren infartos o no. Y es por la circulación coronaria. Como la circulación coronaria es una circulación coronaria bilateral. Y es muy rigada. Es muy difícil que hagan infarto los perros. Pero hacen otro tipo de cardiopatías. Ojo con eso, colegas. Ojo con eso. Ojo con lo que estamos utilizando en los animales. Y vuelvo y repito. Y no me cansaré de decir. Somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. No hay ningún paciente privilegiado en medicina veterinaria. Ni el paciente de la persona que tiene más vento, mango o plata. O dinero, dólares. No es más importante esa mascota que la mascota de la persona que viene de la calle. Y la mascota pobre. A todos hay que tratar los colegas como lo que se merecen como animales. Por eso no hay pacientes privilegiados. La medicina se ejerce sobre todos. Hay algunas razas de gatos. Que hacen mutaciones genéticas. Y que hacen soplos con mayor frecuencia. Y son los Maine Coop. Los RAPDOL. Y el BANTURCO. Entonces, colegas.